A Izuru Aniu, ahí está, entrenado como ven por Brian Orser. Tiene un problema porque él era, fue perjudicado por el tsunami que asoló en Japón en el año 2011. Este entrenaba en Yokohama y se marchó a entrenar a Canadá con Brian Orser. Desde entonces, lleva un año allí. Bronze en el campeonato del mundo el año pasado. Dieciocho años tiene. Un fenómeno. Segundo en el escape de América, primero en el trofeo de NHK. ¡Suscríbete al canal! 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 encadenar el tripletoglub que tenía, pero la verdad es que patina con una frescura y una solvencia increíbles para la edad que tiene es la segunda temporada en la élite entonces ahí está en categoría junior y la verdad es que da gusto verlo esta que quiere mandarle el Winnie the Pooh y no sabe cómo encontrar hueco para ahí está ya finalmente se lo manda pero he tenido que recorrer mucha grada muy bien ¡Gracias! esto es el Axel altísimo Daniel la secuencia de pasos también muy buena entonces en HK hizo una puntuación de 95 puntos muy bien muy bien como siempre como siempre están tan respetuosos los japoneses tan elegantes tan elegantes pero sabe sus notas desde luego porque 46 de técnica 46 de presentación 41 de presentación de 10 de un punto 87 se va a la segunda posición por detrás de Takahashi por delante de Kozuka 87-17 Bueno, está diciendo que